Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Según llegó. Según llegó. Según llegó. Para deportes. Para deportes. Para deportes. Para deportes. Para deportes. Un proyecto que comenzó hace ya casi 5 años. Tenemos nuestro sitio web. Para deportes.com. Nuestras redes sociales. El Facebook con más de 90 mil seguidores orgánicos. Para deportes.com también se llama. Para deportes.com nuestro Twitter. Para deportes nuestro Instagram. Allí estamos en las redes. En el programa de radio. En nuestro sitio web. Todo el tiempo. Con el mejor equipo periodístico. Del deporte adaptado. Inclusivo y paralímpico. Con Joaquín Finat. Con Nicolás Carrizo. Con Pablo Rojeraldes. Mi nombre es Maxi Nobili. Y estaremos con ustedes. Acompañándolos hasta las 22. En este día y horario. Miércoles de 21 a 22. Para compartir con ustedes. Una hora. De la mejor información. De nuestros deportistas. Hoy tenemos muchas entrevistas. Tenemos mucha información. Así que siendo las 21 a 05 y 33. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook. De para deportes.com. También estamos en vivo. O a través de ecomedios.com.ar. Allí también está el sitio web. Y nos pueden seguir a través del canal YouTube. Le agradecemos a nuestro operador Gerardo. Siempre muy amable. Preparando todo para tener el mejor programa. Saludos a Joaquín Finat. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue en Chubut? Bien, muy bien. Ahí en Chubut. Estuvimos la semana pasada. Compartiendo los Juegos Nacionales de Playa. Y en particular. La carrera de aguas abiertas. De natación adaptada. Así que en los Juegos Nacionales de Playa. Juegos organizados por la ahora Agencia de Deporte Nacional. Junto con el municipio de Puerto Madryn. Porque los juegos se hicieron en Puerto Madryn. Y también Chubut Deportes. Una actividad donde participaron más de 1500 deportistas. De todas las provincias. La provincia de Buenos Aires. Ganó finalmente los Juegos Nacionales de Playa. La cuarta edición. Y en estos Juegos Nacionales de Playa. Hubo un condimento muy particular. Muy especial para todos nosotros. Que fue la participación. Ya por los puntos. No exhibición como fue el año pasado. En Rosario 2019. Sino la participación. 2018. 2018 perdón. Sino la participación. En Puerto Madryn. De natación de aguas abiertas. Con más de 40 deportistas. De distintas categorías. Así que ahora los vamos a ir nombrando. A los distintos ganadores. Pero que. Representando sus provincias. Sumaron puntos. Como el Beach Handball. Como el Beach Volley. El Beach Football. Canotaje. Yotin. Y distintas actividades. Y bueno. Y el deporte adaptado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su experiencia? Con algunos ganadores reconocidos. Sí, sí. Como Iñaki Basilov. Que es un joven nadador. Representando a la provincia de Neuquén. Que tuvo una excelente actuación. Y fue uno de los ganadores. Dentro de su categoría. Vos tenés los ganadores de las categorías. Algunas fueron unificadas. Así que vamos a hacer un repaso. De quiénes fueron los ganadores. De cada una de las categorías. Bueno. Como bien dijiste. El neuquino Iñaki Basilov. Que es categoría S8. Fue el primero en capital de recorrido. De 2 kilómetros. En un tiempo de 23,53. El resto de las categorías. Los ganadores fueron los siguientes. Pablo Esi. En la categoría S6, S7. Juan Martín Jaminchuk. En la categoría S10. José Antonio Olguín. S11, S12 y S13. Ahí unificaron las categorías. Como bien dijiste. Y Aram Piunica. Piunica. Así se dice. S14. Entre la mujer y los ganadores fueron. Jazmín Aragondiani. Pablo Ibarra. Y Micaela Mesa Azul. Pero más allá de los ganadores. ¿Por qué no nos contás cómo fue la actividad? Imagino que la gente se copó con esta actividad. Porque fue el viernes. Esto fue el viernes. Un día bárbaro. Exactamente. La actividad fue entre viernes, sábado y domingo. Fueron los Juegos Nacionales de Playa. Y en la primera jornada se desarrollaron las Aguas Abiertas Adaptadas. Y organizado por Alejandro Pérez. Que estuvimos con él la posibilidad de hablar la semana pasada también. Es el máximo responsable del deporte adaptado de la República Argentina. Así que con todo su equipo de trabajo. Muy bien organizada. Como bien decía. Fueron dos kilómetros. Había tres bollas. Y ahí fueron dos vueltas. Con todo el apoyo de la prefectura. Con todo el apoyo de los organizadores. Así que con muchísima seguridad para cada uno de los deportistas. Así que se vivió una jornada por la tarde. Eso de las tres de la tarde. Así que se vivió una muy linda jornada. El tiempo acompañó. Fue fantástico. Luego... El tiempo acompañó. La gente acompañó también. Sí. El público acompañó. Mucha gente en Chubut. Ahí en la ciudad de Puerto Madryn. Para seguir los Juegos de Playa. Se hicieron en la Costanera. Como si fuese la rambla. La plaza central. La rambla. Exactamente. La rambla de Mar del Plata. Bueno. Ahí en el sector central. Que justo es la parte céntrica de Puerto Madryn. Ahí en más o menos 15 cuadras. ¿Sí? En 1000, 1500 metros. Se pudieron desarrollar todas las actividades. Están todas las canchas perfectamente organizadas. Trabajo en conjunto. Entre como decíamos. Entre la gente de la agencia de deporte nacional. El área a cargo de Gabriel Andreu. Después también la gente de Chubut Deportes. Y el municipio de Puerto Madryn. Un juego fantástico. Muchísimo público. La verdad que acompañó el tiempo. Acompañó. Acompañó. Acompañaron los deportes. Cada vez más competitivos. ¿Sí? Cada vez más peleadas. Las posiciones por las medallas. Así que fue una jornada. Fueron varias jornadas muy interesantes. Y en particular para nosotros. Que nos dedicamos a lo que es el deporte adaptado. Lo que fue natación adaptada. Con este detalle importante. ¿Sí? Que compitieron por los puntos. Decíamos que en Rosario 2018. Había sido una primera exhibición. Y la búsqueda también el año que viene. A ver si el sitting volley. Se suma a lo que es el deporte adaptado. En los juegos de playa. Así que muy contentos de haber podido estar allí. Una muestra más de que el deporte adaptado. Está avanzando. Porque hace dos años era impensado. Sí. Después bueno. Notas en otros medios importantes. Como fue el diario de la nación. De hecho ya salió una página. En la sección papel. En el diario papel. Además de las notas en el sitio web. Infobae también estuvo presente. E hizo distintas entrevistas. A un ador ciego. Tucumano. Contando ahí su historia de vida. Fue muy interesante. Así que muy contentos. De poder haber. De haber estado ahí. Presenciando los juegos nacionales de playa. Y en particular. Natación adaptada. Bueno. En un año muy especial. Porque este año. Bien sabemos que son los juegos de Lima. 2019. Exactamente. Tenemos los juegos de Lima. En agosto. Fines de agosto. Los juegos de Lima. Los juegos para Panamericanos. Que el año que viene. Estarán los juegos paralímpicos de Tokio. Así que. Todos los nadadores. Iñaki Basilov. Es uno. Múltiple medallista. En los juegos juveniles. Para Panamericanos. De San Pablo. 2017. Así que. Preparándose. En búsqueda. De sus tiempos. Para lograr la clasificación. A los juegos. Para Panamericanos. Claramente. Es un nadador. Un deportista. Muy joven. Que tiene un futuro enorme. Y cada vez que le toca participar. Y competir. Lo hace muy bien. Y acá. No fue la. No fue la excepción. Es el de mayor proyección. En natación. En natación. Yo creo que sí. De los jóvenes. Claramente está. En su momento fue Facu Arregui. Sí. Que en Toronto. Dio un. Dio ese salto. El salto. Ahora le toca Iñaki. Bien. Sí. Iñaki. Ahí tuvo una destacadísima actuación. Hace dos años. En San Pablo 2017. En los juegos para Panamericanos. Ganó cinco medallas. Así que ahora. Lo tenemos ahí. Cada vez más firme. En sus competencias. Y esta. La experiencia de aguas abiertas. ¿No? Porque. Son nadadores de pileta. De 50 metros. Nadar en aguas abiertas. Ya con el traje de neopren. Es. Es otra cosa. Es otro deporte. Completamente diferente. Pero la verdad. Que lo pudo desarrollar muy bien. Eso fue un poquito. Lo que ocurrió. En los juegos nacionales de playa. Y en particular. En estos juegos. Eh. Natación. Adaptada. La semana pasada. El martes pasado. Estuvo Martín Maidana acá. Vos estás en Chubut. Si. Bueno. Martín Maidana. Nos prometió un premio. Si. Pero hablando de premios. Vos tenés que contar algo. Tenemos uno. Porque. Hace ya. Tres semanas. En el primer programa. Para Deportes Radio. Y lo pueden ver aquí. A través de nuestra fanpage. Y a través de comedios. Gabriel Coppola. Que es el máximo representante. Del tenis de mesa adaptado. Nos dio su remera. Si de acá la pueden ver. Una remera. Bordó. Si. Bordó. Bordó. Con turquesa. Si parece la de Atlas. Si. El equipo de fútbol. Dice G.Copola. La remera Wilson. La verdad que muy linda. Él compitió en un mundial. El mundial en China. Así que es una remera muy preciada por él. Y cuando estuvo en nuestro primer programa. Allí a principios del mes de febrero. Dejó su remera. Y el público. Toda la gente. Los héroes de Para Deportes. Que lo hicieron en enorme cantidad. La verdad que participaron. Tuvieron que darle me gusta. A nuestro sitio. A nuestra. En Instagram. Para Deportes. Arrobaron a tres personas. Y hay un ganador. ¿Quién es? Ah. Estás ansioso. Una ayuda. No. En un ratito. Bueno. En un ratito. Vamos a ir definiendo. Si es hombre. Si es mujer. ¿Sí? Y después iremos. Durante ya mitad del programa. Contando. Quién fue el ganador. Vamos a estar sorteando. Entonces. A través del random. ¿Sí? Ya tenemos el nombre. Utilizamos el random. Entramos a random.org. Pusimos todas las direcciones. De los participantes. Y bueno. Y ahí nos dio. Una. Un ganador. Una ganadora. La camiseta de Gabriel Copa. Así que a Gabriel le mandamos un fuerte abrazo. Agradeciéndole. Eh. Que habernos entregado. Esta remera tan importante. Para él. Estamos aquí en. Para deportes radio. El programa del deporte adaptado. Inclusivo. Y paralímpico argentino. El único programa. Dedicado a todo el deporte. Para personas con discapacidad. De la república argentina. Comenzamos hablando. De estos juegos nacionales. De playa. Que se disputaron. En la ciudad de Puerto Madryn. Eh. Durante el fin de semana. Y también. Durante el fin de semana. Hubo actividad de atletismo. Y hubo. En el cenar. ¿Sí? Ahí. Durante los. De la federación. Atlética. Metropolitana. Y dentro del deporte convencional. También hubo. Actividad. Del deporte adaptado. Y dentro del deporte adaptado. Una. Una amiga. De. De. Para deportes. ¿Sí? Que ha tenido. Una. Una muy buena actuación. Con un récord nacional. El lanzamiento de disco. Hablamos de Florencia Romero. Categoría F11. F11. Para la gente que no conoce. De que se trata el deporte adaptado. Es de personas ciegas. Hay tres. Clasificaciones funcionales. F11. 12. Y 13. Cuando se dice F11. Hablamos de personas ciegas. F12. Discapacidad visual. Eh. Elevada. Y F13. Discapacidad visual. Más leve. Y Florencia. Y Florencia. Y Florencia Romero. Y hablando de Chubut también. ¿No? O sea. Todo tiene que ver con todo. Y Florencia Romero. Ella tuvo una. Diploma. Fue diploma. Paralímpico. En Río 2016. En los Juegos Paralímpicos. También. Estuvo. Fue diploma. En Toronto 2015. Quinto lugar en el mundial de Londres. En el 2017. Ahí en disco. Y el fin de semana. Rompió el récord nacional. Con una. Un lanzamiento de 28.27. Más de dos metros. De lo que logró. En Río 2016. Florencia. Aquí estamos con. Joaquín Finat. Paloro Geralde. Nicolás Carrizo. Aquí Maxi Nobili. Queríamos. Saludarte. Que nos cuentes un poquito. De qué ocurrió el fin de semana. Que nos cuente de tu historia. De tu vida. Y de cómo viene. Todo hacia adelante. ¿Cómo estás Florencia? Buenas noches. Hola. Buenas noches chicos. ¿Cómo están? Todo bien. Ahí se te nota. Vos muy contenta. Siempre alegre. Sí. Pero tranquila. Sí. Para empezar el año. Sí. Muy tranquila. En este primer torneo. En esta primera competencia. Para empezar a sumar puntos. Y competir en Lima 2019. Florencia. A ver. Contanos. Sí. La primera competencia. Y a nivel internacional. Los registros van al ranking de IPC. Así que. Por ese lado. Muchísimo mejor. Bueno. Bien. El IPC es el Comité Paralímpico Internacional. Es como el Comité Olímpico Internacional. Bueno. Del paralímpico. Ahí se ponen el ranking. Y empezar a tomar las marcas para lograr las clasificaciones. Bueno. Contanos un poquito. En este momento. Siempre. Hacemos un poco la introducción. Aquí en Paradeportes Radio. No todo el mundo conoce lo que es el deporte adaptado. No conoce. El mundo conoce lo que es el deporte paralímpico. Empezar a hablar de. Bueno. Vos hacés el lanzamiento de disco. Desde los 8 años quedaste ciega. Y ahí tu vida deportiva también generó un vuelco. Vos comenzaste con el hockey. Y después seguiste con la natación. Y bueno. Contanos un poquito. Cómo es la práctica del lanzamiento de disco. Sí. Tengo una vida bastante larga dentro de lo que es el deporte desde los 5 años. Así que. Es mi vida. Básicamente. Lo que es lanzamiento. Es entrenar todos los días. 27 y media. 12 y media del mediodía. Consta de gimnasio. Pesos bastante. La parte de pista. Velocidad. Coordinación. Etcétera. Y todos los días lanzamientos. De 30, 40, 50 tiros por día. Y todo el día técnicas. Y mejorar todo lo que es la técnica para poder mejorar la distancia del disco de la bala. Bien. Porque vos también hacés disco y bala. Sí. Disco y bala. Este año. Por suerte yo haciendo disco y bala. El año pasado tuvimos una práctica fallida en lo que fue jabalina. Sí. Pero bueno. Sí. Bien. Bien. Estás ahí. No, no, no. Vivo Montigrande. Bastante. Dejado al llenar. Vivo hasta el 2015 en el llenar. Después me fui. Y bueno. Antes del Panamericano de Toronto me fui. Y ahí empezaron a surgir mejores logros. Bien. Cuando hablamos, hacemos referencia al deporte adaptado. Para gente que, por una definición decimos, es todo aquel deporte que modificándole una mínima regla mantiene su esencia. ¿Sí? Cuando hablamos del lanzamiento de disco. ¿Cuál es la mínima diferencia que tiene con respecto al deporte convencional? Si es que la tiene esa mínima diferencia. La mínima diferencia es que los competidores entran a la jaula o al aro de bala con los ojos tapados con parches y con lentes totalmente oscuros. Y con un guía o con el entrenador. Bien. Pero es lo único. Después lo que es la técnica, el lanzamiento es exactamente lo mismo y el entrenamiento es igual. Después hay que coordinar, bueno, la orientación que es fundamental porque si no el disco quedaría siempre dentro de la jaula. Claro. Y todo lo que entrena un lanzador convencional de alto nivel. La técnica y la táctica es similar entonces. Sí, sí. Es todo lo mismo excepto la orientación que uno que ve por ahí puede meter el disco en determinado momento y bien. Y uno que no lo puede dejar colgado en la jaula tranquilamente. ¿Y cuál es el momento más complicado al momento de lanzar el disco? Teniendo en cuenta que no tenés esa noción de la vista. O sea, ¿en qué momento? O sea, tal vez te mareaste, perdiste. O sea, ¿cuál es el momento más complicado del lanzamiento? En este momento particular lo que me está tomando a mí es el final. O sea, pasar adelante en lo que es el disco y dejar que el disco se vaya y no frenarlo. Claro. Pero en realidad depende de la etapa del lanzador. Estuve en mis momentos donde lo más difícil era la salida de lo que es el disco, la primera parte del giro. Pero después cada parte que va teniendo un error se va modificando con diferentes cosas. Con diferentes, no sé, con gimnasia deportiva, se hacen roles, se hacen musicales para mejorar la orientación, corriendo, etc. Los profesores van viendo las tácticas para ver cómo puede salir simplemente la jaula y derecho. Bien. Estamos hablando con Florencia Romero, atleta paralímpica argentina. Compitió en los Juegos para... tiene 22 años. De Buenos Aires, pero creada en Esquel. ¿No? Sí, 14 años en Esquel, así que básicamente soy de Chubut. Está muy bien, está muy bien. Compitiendo ya tiene 22 años, nació el 29 de mayo del 96, atleta paralímpica. Ahora, como decimos, cuando hablamos del deporte paralímpico, por definición, hablamos de un deportista que tiene una discapacidad y no de una persona con discapacidad que hace deporte. Acá recién contaba Florencia, desde las 7 y media de la mañana, gimnasio, pesas, coordinación, 30 a 40 lanzamientos. ¿Cuánto pesa el disco, Florencia? El disco oficial pesa un kilo, pero en entrenamientos lanzo con disco de un kilo y medio, un kilo de 250, un kilo de 750. Y lo que es la bala también, pesa 4 kilos la oficial, pero entrenando lanzo con la de 5 y con la de 3 kilos. Bien. Como para más o menos equilibrar un poco el peso. La fuerza. Bien. Joaco. Florencia, vos tenés preferencia por el lanzamiento de disco de bala, es lo mismo, te gusta más que otra, apuntás a la que mejor te va. En un momento prefería más la bala porque era donde me sentía más cómoda, pero en realidad, si me vas a elegir, prefiero más el disco que es más técnico, es más rápido y es en realidad que me llevo más lejos. Así que, por preferencia, lo que se me van a elegir es para lanzar el disco siempre. Marcaste 28, 27, ¿sí? Sí. Más de 2 metros y medio con respecto a tu marca de río. ¿Tenías ese...? En algún entrenamiento habías hecho 28, 27 o también fue tu máximo lanzamiento en este momento? No, después en lo que fue el Mundial de Londres marqué 27, 70, pero en un torneo Open acá de Chaco, 27, 99, que también eran dos récords, pero bueno, de 27, 99 dejé de ser una oferta hace dos años, por suerte, y hoy es el 28 o 27, pero sí, en entrenamiento hace dos semanas tiré 29 metros 45. Bien, bien. Así que, apuntando a lo que es Lima y... Esta marca, esta marca, ¿cuánto está cerca Lima? Muchísimo, porque en realidad la marca que hay que tener como para ir a Lima es de 20 metros, lo que es disco. Bien, ya está cerca. Sí, sí, ya está medio clasificado, pero bueno, con este lanzamiento, con estos lanzamientos cada día un poco más cerca de lo que es Lima. Sí, hemos estado con Florencia Romero, una chica muy alegre, la hemos cruzado varias veces en el CERAR, que una vez me contó una anécdota que la verdad la vas a repetir ahora, y que además sirve de ejemplo, porque ella hace dos años se fue con dos amigos, también ciegos, solos a Europa. Se fueron a recorrer Europa. Uno dice, ¿cómo? Tres personas ciegas, solas, el avión, esto, lo otro, más allá de algunas anécdotas y circunstancias, ¿por qué no nos contás y por qué no le das un mensaje a la gente que todo se puede? Sí, después del mundial de Londres, dando 15 días de vueltas por Londres, salgamos unas vacaciones por ahí con dos compañeros, por París y por Barcelona, que en realidad siempre mi sueño es viajar, así que no le iba a decir que no. El primer día a París, los primeros cuatro días, bien, tuvimos un par ahí de complicaciones, una vez nos subimos a un subte, terminamos, después de tres, cuatro combinaciones en el subte, terminamos a dos cuadras del hotel de donde habíamos salido, o sea, como para empezar el viaje. Y después, de París a Barcelona, perdimos el vuelo, pero cosas del destino, cosas que pasan, por ahí no era ese vuelo, por ahí, no sé, pero nos levantamos y fue como, el vuelo sale dentro de dos horas, no, el vuelo sale ahora, bueno, cuando sale el vuelo, llegamos, el vuelo se había ido. Así que, como cualquier persona normal... Exactamente, eso te iba a decir, como le pasa a cualquier persona que pierde un vuelo... Tenemos compañeros de trabajo que han perdido vuelos. Sí, 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 eso también. Sí, yo también, hablando con amigos, les pasó un montón, así que la verdad que no pasa nada. Flor... Pero, no, hay un montón de cosas que, siendo así, no se pueden hacer, no hay drama. Sí, está clarísimo, nosotros lo tenemos claro porque convivimos con ustedes hace mucho tiempo, pero hay gente que no lo sabe o no lo entiende. ¿Qué se disfruta en París, por ejemplo, ustedes que no pueden ver, por ejemplo, la torre? Y caminar sobre la torre, subirse al ascensor que va en diagonal, tocar toda la torre, porque vas caminando sobre la misma torre, así que las estructuras las podés tocar. Después hay muchas cosas que se aprecian de la misma manera, por ahí. Por ahí un tío de nacimiento que no sabe cómo es bien la estructura de la torre, porque no la ha visto, pero sí la puede haber tocado, la aprecia diferente, pero bueno, ahí ya no sería mi campo. Vos tenés, quedaste decía a los 8 años, ¿tenés recuerdos de tu infancia y de tu niñez de chiquitita? Sí, tengo absolutamente todo. Por suerte, mis papás y toda mi familia me hicieron conocer todos los paquetajes habidos y por haber, y todas las cosas que puedo recordar. Así que para mí no es ningún problema eso. Bien. Nosotros tenemos, como sabés, un equipo de fútbol 5 para ciegos, la Fundación para Deportes Cañuelas, y cuando estamos con nuestros jugadores permanentemente, o sea, convivimos con ellos mucho tiempo, dicen, lo peor, dice para un ciego, es comer pollo con salsa y arroz. Dicen que es la comida que no quieren comer porque se hacen un enchastre, así que no sé cuál es tu comida favorita y la no favorita. No, no tengo preferencia de comprar comida, pero por ahí un enchastre sería una lasaña en el medio de un restaurante. Eso sí que es complicado. Después se maneja, dentro de todo, cuando vamos a los hoteles importantes, para los torneos, no sé yo, tratamos de elegir comidas que se puedan manejar. Claro. Tenemos un saludo para vos, Yanina Valiente, desde Esquel. ¡Ay, la amo! Así que te mando un saludo desde el Facebook, te mando un beso grande. Un beso, no, ya voy a volver a Esquel. Estuvimos en Chubut, yo estuve en Puerto Madryn. Espero competir para Chubut. Estuve por ahí. Ay, qué lindo. Sí, espero competir para Chubut, porque por suerte ya este año se abrió la Pararaucanía. A partir de este año es oficial, así que me llaman no mujer, ¿no? Mientras que allá vale el disco, voy. Muy bien. Pero Florencia, aparte de todos esos atributos que tiene, deportivos y así, que tiene una visión amplia, está estudiando para ser profesora de Educación Especial. ¿Es así, Florencia? Sí. Estoy estudiando profesorado, voy por el tercer año, así que depende más que nada del año y como veo, voy con los torneos. Así que este año por ahí cursaré, dos, cuatro, cinco materias. Por ahí ahora te digo esto, dentro de dos semanas me anoto a diez, porque soy así. Pero bueno, además del profe estoy estudiando japonés. ¿También? No sé en qué tiempo libre tengo. Sí, yo estoy loca, pero bueno. Yo fui a clase de japonés, duré cuatro clases. Debo confesar, me anoté en la UBA, cuatro clases. A la cuarta clase dije, bueno, esto no fue para mí. Y bueno, pero no, imposible el japonés, la verdad te felicito. Si metiste japonés. No, está re bueno. Está re bueno. La vez que aprendes el japonés escrito en tinta y en braille y la parte fonética, está bueno. Así que se me complicaba en tinta y más con el braille, ¿no? Suena es dificilísimo. Suena es muy difícil. A mí están obligando a escribir en las dos formas, así que no sé qué va a tolir de todo. ¿Responsar para Tokio 2020? Absolutamente. Bueno, Florencia, queríamos saludarte, charlar con vos, que no habíamos tenido la posibilidad de hablar con vos aquí en Paradeportes, bueno, contar un poco tu historia, que la gente te conozca un poco más y, bueno, felicitarte por esta gran actuación que tuviste el fin de semana, por lo que venís haciendo, bueno, por este empuje. Por la manera de encarar la vida. Absolutamente, por este empuje estudiando, estudiando japonés, la verdad. Pero bueno, bien, ya preparándote. Vamos a ir a Japón. Y más saludos porque tenemos a Mariano Carnero, te mando un saludo grande. Un beso grande, amigo. Así que, bueno, hay mucha gente de la pampa, mucha gente que te está siguiendo y, bueno, claramente te quieren mucho y te aprecian. Así que, Flor, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Paradeportes Radio y, bueno, y que mucha gente a lo largo de todo el país también te pueda escuchar y mandarte un beso grande. Dale, le mando un beso grande a ustedes, a toda mi familia que siempre están conmigo, a mis entrenadores de acá de Buenos Aires, a los del sur, a los que siempre estuvieron en algún momento de mi vida, que son fundamentales para lo que es mi vida deportiva y para mi vida en general. Y para cualquier otro profesor que haya sido parte de mi vida, amigos, etc. ¿Y qué le decís a la gente que tiene alguna discapacidad? Que me sigan en Instagram. También, aparte, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es? RomeroFlor29. 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 ¿Participaste de la camiseta de Gabriel Coppola? No. Bueno, no sos la ganadora. Sí, así que déjenme la. Mentira. No, no, no. Sí participé, pero espero tener suerte. Y bueno, bueno, veremos. No, y básicamente que hagan lo que quieran hacer. O sea, como siempre les digo, sea deportivo, sea lo que quieran hacer, que cualquier tipo de discapacidad, no hay ningún tipo de problema en lo que quieran hacer. Mientras que se pueda y no sea imposible, se puede cualquier cosa. Flor, muchas gracias. Que no le ponga ganas. Absolutamente. Flor, muchas gracias por este contacto aquí con Paradeportes y con tu mensaje, con tu historia. La verdad que nos pone muy contentos poder haber hablado con vos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un beso grande. Florencia Romero, deportista paralímpica argentina, 22 años, nacida en Buenos Aires, pero oriunda de Esquel porque vivió toda su vida allí en Esquel. Diploma Paralímpico en Río 2016, también en Toronto 2015. Quinta en el Mundial de Londres, 2017 en lanzamiento de disco. Y logró el récord nacional de lanzamiento de disco, 28 metros, 27, el fin de semana allí en el Senar, en este primer torneo internacional. Y ya prácticamente clasificada para los Juegos Parapanamericanos de Lima, 2019. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, ya 21 a 30, con 20 segundos. Nos pueden seguir a través de nuestra fanpage Paradeportes.com y a través del sitio web Ecomedios.com, también ahí está el vivo, aquí de Paradeportes Radio, el único programa dedicado al deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar. Una nueva voz El deporte adaptado Volvemos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. Verónica González también le manda un beso muy grande a Florencia Romero, a los papis. Hay mucha gente siguiendo a Florencia a través de las redes sociales. Les pueden seguir mandando mensajes a través de Paradeportes.com, nuestra fanpage. Allí nos pueden seguir en este momento. También estamos aquí por supuesto por Ecomedios AM1220 y por Ecomedios.com A través también del streaming de la radio. Estamos aquí ya en nuestro segundo mes. Arrancando el segundo mes aquí en esta nueva casa, en nuestra cuarta temporada de Paradeportes. El único programa dedicado al deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Nos pueden seguir también a través de Paradeportes.com, a través del Twitter, arroba Paradeportes.com, el Instagram, Paradeportes. Que ahora en un ratito nomás vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la remera de Gabriel Coppola. Ganador o ganadora. Una ayuda ya. Ganadora. Una mujer ganó, muy bien. Una mujer ganó la remera de Gabriel Coppola. Así que en un ratito nada más vamos a dar la cuenta de Instagram y nos estaremos comunicando con ella ya a partir de mañana. Le vamos a mandar un mensaje directo, así que esperamos ahí que también nos esté siguiendo en este momento. Tenemos mucha información, Joaquín, vos tenés mucha data, mucha información de los murciélagos que van a comenzar con el Grand Prix de Japón. Hay mucho de básquet también, pero antes deje de mandar un saludo, como siempre. Primero, Alex Canas, que es el deportista, jugador de fútbol 5 para ciegos, cantante que va a venir muy prontito aquí de nuevo para Deportes Radio, que fue el que hizo la cortina musical de nuestro programa. Me encanta la cortina, me encanta la cortina, tiene una onda, tiene una fuerza, tiene una energía. Sí, la verdad que sí. Así que a Alex le mandamos un fuerte abrazo. Nos estaremos enfrentando el 30 de marzo, el juega en Huracán. Nosotros estamos con la Fundación para Deportes, tenemos la Fundación para Deportes, nuestro equipo de fútbol junto con el Club Cañuelas, Fundación para Deportes Cañuelas. Y el 30 de marzo hacemos el debut en la primera fecha de la zona sur contra Huracán, partido muy complicado contra Huracán, con Brian Pereira y todo el equipo de Martín Wilkins. Contra Huracán jugaremos ahí en la quemita. Y después a las 3 y media contra Centro Vasco de La Plata, el equipo de Cádiz va avanzando. Así que también jugaremos más adelante en mayo contra Sideli de Mar del Plata, contra los Cuervos de la Barranca de La Pampa. Y finalmente vamos a cerrar la primera ronda contra River Plate, nada menos, el subcampeón del fútbol argentino, de la Liga de Fútbol 5 para Ciegos, campeón en el 2017 y subcampeón el año pasado. Así que tenemos una actividad muy grande, como decíamos, para Deportes es un medio de comunicación, pero también tenemos nuestra Fundación para Deportes, cuyo objetivo y objeto es el desarrollo de la comunicación del deporte adaptado y también el desarrollo de la gestión deportiva, con nuestro equipo de fútbol 5 para Ciegos y también con la gente de Pilar desarrollando distintos torneos, como tuvimos el 23 de febrero, la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de básquet adaptado, con la selección femenina de básquet, con Cilsa de Buenos Aires, el campeón argentino, que también se ganó la Copa, Cedima de la Matanza y con los aviones de Saiza, como digo, gran nombre, los aviones de Saiza, de Municipalidad de Saiza, así que a todos ellos nuestro agradecimiento. Y ahora el 6 de abril tendremos la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de rugby adaptado. Así que con los Dogos de Córdoba, con Cilsa de Santa Fe, con, ¿me vas a ayudar, Juaco? Los Buitres y los Caranchos. Así que con los 4, allí estamos coordinando con Juan Foba también, este próximo cuadrangular de rugby adaptado. Hay muchas ideas y muchas propuestas y muchas variantes que estamos preparando, no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. Tenemos información de los murciélagos, de básquet, todo tuyo. Bueno, hablás de fútbol para Ciegos. Brian Pereira va a viajar con los murciélagos a la Copa Fundación, es el goleador de Huracán. La final del torneo ese, que seguramente Argentina tiene muchas chances de llegar, seguramente contra Colombia, es el domingo 24, el fin de semana anterior. Así que va a llegar cansado. Que llegue muy cansado. Que llegue muy cansado y con un golpecito no hay ningún problema. Yo no quise decir una lesión, pero bueno. No, 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 no dije lesión. Golpecito. Un toquecito. Que a algún japonés le meten un toquecito nada más, pero con eso estamos bien. Pero no, no, que no se lastime para nada. Bueno, ya se confirmaron los días y horarios de los partidos de Argentina. Argentina, martes 19 de marzo a las 10 de la mañana contra Tailandia. Miércoles 20 a las 11 contra Inglaterra y jueves 21 a las 10 contra Turquía. Martín de Monte nos va a pasar la semana próxima el link para poder observar los partidos en vivo y en directo. Martín de Monte es el entrenador de la selección argentina, de los murciélagos, que van a estar... Bueno, ya se entrenan todos los días en el Senar. El plantel completo estará del 11 al 13 de marzo, allí concentrándose en el Senar de Buenos Aires. La vida viajan para Tokio. A ver, ¿quiénes van a ir a Japón? Tenemos los arqueros Darío Lencina y Germán Mulek, los históricos. Freudlán Padilla, Maxi Espinillo y Marcelo Panizza. Esos son los jugadores, los más veteranos, como sea la experiencia. Y después tenemos los juveniles. Los juveniles están... Nahuel López, Matías Olivera, Ignacio Viedo y Brian Pereira. Y Nahuel Heredia. Nahuel Heredia. No lo tenía acá, verdad. Y Nahuel Heredia. Todos ellos ahí, bueno, acompañados por Martín de Monte, Claudio Falco, Germán Márquez, que es el entrenador de los murciélaguitos. El asistente técnico, Agustín Rojas, también arquero de River Plate. Y el kinesiólogo, Juan Manuel Ikerespa. Así que la información de los murciélagos preparándose para el Grand Prix de Japón. Después van a estar compitiendo entre el 2 y el 10 de junio la Copa Tango en Buenos Aires. No, la Copa América en San Pablo entre el 2 y el 10 de junio. Después la Copa Tango en Buenos Aires del 20 al 24 de junio. Y finalmente, en agosto, los Juegos Paraparamericanos de Lima. Clasificatoria Tokio. Para Tokio 2020. Y tenés básquet también. Sí, se sorteó... Sabemos que hay varios argentinos que están jugando en Europa. Se sorteó la Champions League de Europa. Champions League. Lo mejor de lo mejor. Adolfo Verdun y Mariana Pérez juegan en el Briantea de Italia, que es el equipo que ganó los 12 partidos en la Liga Italiana. Se va a enfrentar... Verdun, hagamos la creación. Verdun es el... Capitán. Capitán de la selección argentina de básquet adaptado. Sí, sí. Y bueno, juega en el Briantea con Mariana Pérez, que es una de las mejores jugadoras de las Lobas. Decimos que las Lobas es la selección argentina femenina. Y en el básquet adaptado es mixto. O sea, juegan mujeres también junto con los varones. Sí, sí. Van a viajar a Alemania y se van a enfrentar, entre otros, al equipo de Albacete, que juega Alberto Esteche, otro integrante de la selección argentina. También juegan el Marín de Turquía y el Turingia de Alemania, que es el actual campeón. Bien. Así que bueno, va a haber acción también. Adolfo mañana nos va a mandar un link que vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente pueda seguir en vivo los partidos, porque es básquet de primer nivel. Lo mejor de lo mejor está ahí. Y la Champions del básquet adaptado. Argentina tiene una gran selección, tanto de mujeres, pero los varones prácticamente todos juegan al exterior, tienen una enorme experiencia y capacidad. Han salido terceros en los Juegos Paraparitanicanos de Toronto 2015, no pudieron clasificarse para Río 2016, pero una gran actuación, el séptimo lugar en Hamburgo 2018, en el Mundial que se disputó el año pasado, y ahora van en busca otra vez de la medalla en Lima 2019, y en esa clasificación tan preciada para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Argentina no debería tener problemas para clasificar, de hecho en diciembre ganó el Sudamericano en Colombia, con la base de los Juegos que están en Europa. Bien. Hablamos del fútbol 5 para ciegos, pero también hay novedades del fútbol para amputados. Sí, una grata sorpresa, porque se realizó el primer torneo de fútbol playa de amputados. Hay que tenerlo en cuenta también para el año que viene. En los Juegos Nacionales. En los Juegos Nacionales. Muy atractivo, las fotos las vieron en nuestras redes sociales. Cuatro equipos, los Lobos de Buenos Aires, un equipo ya histórico, los Leones de Tucumán, un equipo nuevo, los Tigres de Bahía Blanca, otro equipo nuevo, y Real Voluntad, un equipo de Mar del Plata. Fue un partido de todo contra todos, después llegaron a la final los Lobos de Buenos Aires, que eran los favoritos, ganaron 1 a 0, a los Tigres de Bahía Blanca, y después en el tercer lugar, Real Voluntad de Mar del Plata, le ganó a los Leones 5 a 0. Pero mucha gente, la gente se enganchó, la gente no sabía que se podía jugar este deporte, y menos en la playa. Claro, se juegan fútbol para amputados, el jugador de campo, se juegan con los bastones canadienses, le tiene que faltar al menos una pierna, de la rodilla, entonces tiene que jugar con los bastones, al arquero le tiene que faltar un brazo para poder jugar. Bueno, se juega con una pelota similar a la del fútbol convencional, y bueno, la cancha son los espacios más reducidos. Sí, se juega de 7. Se juega de 7. Sin offside. No hay offside, no se pueden pegar con las muletas, si la pelota pega en la muleta, no pasa nada, salvo que haya una intencionalidad, para parar el juego, y es un deporte sumamente atractivo y dinámico el fútbol para personas amputadas. Y que está creciendo mucho, porque este año se estima que la Liga Nacional va a tener 10 equipos. Bien, el año pasado fueron 8. Va sumando, cada vez el deporte para personas amputadas, se suman también jugadores de tenis, se van sumando futbolistas, así que todo va creciendo. Y tenemos otra comunicación con un amigo de la casa, que ha estado, de hecho, en el piso de Paradeportes, aquí en el programa de radio, en otro momento, permanentemente una eminencia, un hombre ya de largas batallas en la natación paralímpica, estamos hablando de Ariel Cuasi, nadador histórico de la selección argentina, múltiple medallista en distintos torneos internacionales, que ahora también, aparte de seguir compitiendo, da charlas, en este caso, a un grupo de juveniles de básquet adaptado, lo dio durante el fin de semana en el SENAR, él también colaborador de lo que es el Comité Paralímpico Internacional, así que queríamos hablar con Ariel Cuasi, un hombre universitario recibido de la UADE, muy preparado para que nos cuente un poquito cómo está subida en este momento, y qué fue lo que desarrolló junto con los juveniles del Sub-21 y Sub-23 del básquet adaptado. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Paradeportes Radio, estamos aquí con Nicolás Carrizo, con Pablo Rosgeraldes, Joaquín Finata, aquí Maxi Nobili, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la presentación, ¿eh? Es espectacular. ¿Estuvimos bien? Diez puntos, después, muy bien, repasaron todo lo que mandé yo antes. Así es, así es, tenemos bien toda la información. Sabíamos, la teníamos de memoria, así que, conociéndote tanto. Perfecto, perfecto. Contanos, Ariel, un poquito, bueno, qué fue lo que realizaste en estos días con los chicos del básquet. Bueno, el otro día lo que estuvimos trabajando, como decías vos, yo estoy colaborando de forma activa desde hace ya dos años con la Fundación Ajitos, que depende del Comité Paralímpico Internacional, que tiene un programa que se llama Pro Paralimpia, que toca distintos temas orientados más que nada a los deportistas juveniles que están iniciando sus carreras en distintas áreas, ¿no? Sí. Pero, bueno, la invitación que surgió por parte de Mauro para la selección de básquet. Mauro Varena, el entrenador de la selección. Claro, sí, sí, sí. Tenía, bueno, tenía un objetivo claro, que era trabajar dos temas centrales, que era básicamente la utilización correcta de las redes sociales, y después también hablar un poco de las buenas costumbres de los deportistas, más que nada porque, bueno, ellos están creciendo a través del deporte, entonces es una edad muy interesante porque, nada, son verdaderas esponjas que van absorbiendo todo lo que uno le puede ir contando, y la verdad que terminan saliendo diálogos más que interesantes, la verdad que se dan charlas muy divertidas, y donde, nada, terminamos aprendiendo los más grandes, los chicos, la verdad que son muy enriquecedoras. Estamos hablando con Ariel Cuasi, nadador paralímpico, múltiple medallista en distintos torneos, colaborador de la Fundación Ajitos, que está a cargo del Comité Paralímpico Internacional, y diste esta charla a los juveniles argentinos del básquet adaptado sobre el tema de las redes sociales, y esto de las buenas costumbres de los deportistas. Contanos brevemente, ¿qué fue lo que le dijiste de las redes sociales? ¿Qué recepción tuviste de parte de ellos? Bueno, más que nada, que puedan, les di algunas herramientas, y estuvimos hablando sobre algunas herramientas que pueden aprovechar desde las redes sociales para, nada, para bajar información del mundo paralímpico. Hablamos de ustedes, les di el ejemplo de los datos basados en información de lo que es nuestras disciplinas, básicamente porque muchas veces se presta la confusión si hay muchos medios que muchas veces intentan comunicar lo que nosotros hacemos, pero bueno, para comunicar muchas veces hay que tener mucha información, y en los casos muy puntuales, entonces desde la discapacidad, desde los deportistas con discapacidad, poder bajar información concreta y que sea clara, que sea sencilla, y también que les sirva para sus carreras individuales, más allá de que, por ejemplo, lo del fin de semana fue en base a un deporte en equipo, que les sirva individualmente para el día de mañana poder ofrecer una plataforma para sus sponsors, para comunicar cuáles son los objetivos personales, deportivos de cada uno, así que la verdad que se fueron dando algunas pautas como para que puedan explotar un medio que cuando yo empecé mi carrera deportiva no existía, yo dependía de que alguien comunique lo que yo estaba haciendo, entonces que tengan esas herramientas y que las puedan explotar al máximo. Esa es la gran falencia también de las distintas federaciones, no solamente las paralímpicas, sino las olímpicas, también no solamente a nivel de cada uno de los deportistas, hoy cada uno puede armar su propio medio de comunicación, individual, una federación, una empresa, cualquiera, ya no depende de los medios tradicionales, o de la buena voluntad de un editor para poder salir en un diario, en un programa de radio, o en una revista. Claro, exactamente, les comentaba eso, les mostré, incluso el potencial que tienen las redes sociales contrastado con medios de comunicación masiva, los cuales nosotros tenemos la concepción de que si salimos en esos medios, eventualmente estamos tocando el cielo con las manos, y les mostraba con datos concretos que la potencialidad de la red social es muchísimo más grande que cualquier medio de comunicación masiva. El tema es que hay que utilizarlo correctamente. ¿Tuviste algún caso, alguno de los chicos contó algún caso, algún problema que haya tenido con las redes, que haya metido en algún lío? No, problema no, dimos ejemplos en general, porque los chicos aparte están en una edad juvenil y la verdad que incluso muchas veces cuesta en esa edad que se terminen soltando. Así que puntualmente de los chicos no, pero bueno, contaba casos, algunos casos emblemáticos de deportistas que suben, por dar un ejemplo, fotos que quizá no condicen con una vida deportiva, y quizá ni siquiera ir tan lejos, no sé, hay un torneo el fin de semana y estamos en un cumpleaños familiar, pero el cumpleaños familiar terminó tarde, y subimos una foto más tarde de lo que terminó el, por dar un ejemplo, ¿no? A las cuatro de la mañana. Claro, sí, o menos, a la una de la mañana, que quizá no influye en nuestro rendimiento, pero la verdad que no es lo que queremos mostrar como deportistas, porque la verdad que los chicos de básquet, y por ejemplo yo tuve mucho contacto con todos los chicos que estuvieron en el Parapán del 2017, todos están preparando para el día de mañana representarnos en un juego paralímpico, entonces lo que queremos mostrar es que ya desde chicos estamos muy enfocados, y nada, son cosas evitables, y que incluso en general no tienen esa intención, pero bueno, son medios muy literales, y muy espontáneos, y muy inmediatos, entonces tener que salir a aclarar algo que no era, es una lástima. Estamos hablando con Ariel Cuasi, nadador paralímpico argentino, como decíamos, múltiple medallista, durante muchos, ¿cuántos años de carrera Ariel? Más de 30. Hay que contar, hay que contar. Y empecé a competir a nivel paralímpico en el 97, así que es un montón. Me apabulla. Además, el sábado les pregunté a los chicos cuántos habían nacido antes del 97, porque ya estaba medio preocupado, y eran bastante pocos, así que me fui más preocupado todavía. Es duro, es duro eso. ¿Qué te iba a decir? Contanos un poquito ¿cómo sigue ahora lo tuyo dentro de la natación? ¿Cómo tenés planeado tu futuro? Y después, ¿colgás la malla? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora el, este sábado, no, el otro sábado, el sábado 16 y domingo 17, tenemos el Open de Fadecir en el Senar, que es el primer torneo oficial clasificatorio para Lima del año. Así que apuntamos todos los canales ahí, después a fin de abril tenemos la etapa de, la primera etapa de la serie mundial en San Pablo, de Loterías Caixa, que seguramente también esté compitiendo ahí, tirando marcas para Lima. Y bueno, la realidad es que mi objetivo del año es el Parapan en Lima, que bueno, si sale todo redondito como venimos planificando, va a ser mi último torneo así, por lo menos con la selección. Bien, bien. Así que la idea es llegar bien a agosto. Y teniendo en cuenta tu perfil y lo que venís haciendo y este vínculo con el Comité Paralímpico Internacional, una vez que, bueno, decida ya no, no seguir en el deporte de alto rendimiento como es el deporte paralímpico, ¿qué tenés pensado desarrollar? Sé que voy a seguir ligado. La verdad que desde que área... ¿Te ves dirigente? ¿Te ves como dirigente? ¿Cómo? ¿Te ves como dirigente del deporte paralímpico? Mirá, si me preguntaban hace unos años, siempre decía que no, que a mí me gusta estar, de hecho me gusta estar bien cerca del agua, en mi caso, de los entrenamientos. Pero la verdad que este último tiempo, con esta invitación que tengo desde la Fundación Ajitos, que no es estrictamente lo deportivo y quizá se acerca un poco más a lo académico, que también estoy vinculado, la verdad que lo disfruté mucho desde el momento que lo empecé a hacer. Así que seguramente voy a seguir vinculado y la parte dirigencial me di cuenta en este último tiempo que no me cuesta tanto, o que en realidad le encontré una beta de la cual se puede hacer crecer mucho al deporte paralímpico y, bueno, puede ser una opción. Pero bueno, ahora quiero realmente disfrutar estos últimos meses y estar bien enfocado porque, bueno, nada, me quiero retirar en buen nivel, así que disfrutando estos momentos de entrenamiento que son los últimos con la selección. Así que, nada, bien enfocado con lo que viene para vos tú. ¿Juaco? Sí, a través de, bueno, de la participación de la Fundación Ajitos y, bueno, la convocatoria para que dé charlas con los chicos y demás, ¿vos te considerás un referente del deporte adaptado en Argentina? Y creo que, en realidad, hay un montón de deportistas a nivel nacional que tienen esa condición por trayectoria, por resultados. Quizá la oportunidad que se me abrió en Ajitos a mí está muy vinculada a lo que te comentaba. Yo soy docente universitario, entonces se juntaban dos características que era puntualmente lo que estaban buscando ellos, que era una trayectoria deportiva sumada a la docencia. Creo que después de tantos años, lo que hablábamos antes, del 97 al día de la fecha, no paré nunca y me tocó vivir un montón de etapas. Para los más chicos puedo ser una especie de referente. La verdad que con que a los chicos les sirva lo que yo les puedo contar de mi experiencia, con eso estoy satisfecho, así que creo que eso es lo importante en definitiva. Pero como te digo, hay un montón de deportistas que tienen características similares a las mías. Yo quizá tengo una personalidad un poco más extrovertida, entonces funcione más por ese lado también. Le pregunto a Maxi, Maxi, para vos, Agilco, ¿es un referente del deporte de octavo argentino? Sí, es un referente en tipo muy preparado y claramente tiene todo el perfil para ponerse al hombro lo que es como futuro dirigente, hay que involucrarse también y los cambios también se hacen desde la política y conduciendo la federación. Así que creo, no tengo ninguna duda que Ariel tiene toda la capacidad para desarrollarlo. Eso no lo mandé, ¿eh? Ah, va, eso no lo mandé. No, mentira. Bueno, gracias. Opinión personal, absolutamente. Gracias, gracias. Sí, me gusta colaborar y veo que el deporte a veces más rápido, a veces más lento va creciendo y la verdad que siempre mi idea es nada, colaborar desde el lugar que me toque y hacerlo de manera profesional. Así que, desde donde me toque voy a estar empujando el carro para que Argentina esté lo más alto posible siempre. Ariel, muchas gracias por este contacto con Paradeportes Radio y por supuesto las puertas del .com, las redes, la radio y todo lo que hacemos están abiertas para vos y todo el equipo de Natación Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo y agradezco nuevamente que están siempre presentes y que son la punta de lanza de los medios en lo que tiene que ver con deporte paralímpico. Muchas gracias, Ariel. Te mando un abrazo para vos. Gracias, buena noche. Ariel Cuasi, nadador paralímpico, claramente uno de los máximos referentes. hace más de 20 años que compite al máximo nivel, ahora está peleando ese lugar para ir a Lima y poder, como dijo, retirarse de la mejor manera por la puerta grande como corresponde. Colaborador, la fundación, el Comité Paralímpico Internacional no busca cualquier deportista, ya tiene que tener una preparación, es docente universitario, así que la verdad que cuando uno empieza a ver, así como hablamos de Iñaki Basilov, que es el futuro de la natación, en el caso de Ariel también es el futuro de la dirigencia deportiva con ese recambio. Hay ganadora de la camiseta. ¿Hay ganadora? Hay ganadora de la camiseta, de la remera de Gabriel Coppola, la vamos a mostrar de nuevo aquí a través de nuestra fanpage de Facebook, la pueden ver también a través del vivo de Ecomedios mil dos veinte ecomedios.com ¿Sí? Bueno, ganadora, lo hicimos a través de random.org no la conocemos ¿Sí? Mica A. Rojas el Instagram Mica A. Rojas así que a Mica A. Rojas le vamos a mandar un mensaje directo ¿Sí? para contactarla le vamos a pedir que después nos mande cuando haremos la camiseta le vamos a dar una foto así que vamos a publicar la foto de Mica A. Rojas le agradecemos a ella y a toda la gente que un montón de gente participó impresionante así que a todos ellos les agradecemos la participación que hayan sumado a otros tres contactos para seguirnos a través del Instagram de Paradeport así que muchísimas gracias fue nuestro primer sorteo la verdad que teníamos medio flojo con ese tema nunca nos habíamos metido con el tema de los sorteos lo decidimos Gabriel Coppola nos dio su remera cuando vino aquí a los estudios de Paradeportes Radio y la verdad que fue un éxito así que ahora ¿qué se viene? ¿qué se viene Máxim? ¿con qué nos va a sorprender? y sos vos el que nos va a sorprender me parece me gustaría algo de tenis ¿sí? sí bueno a ver ¿qué ocurrió con el tenis? ¿qué regalo podemos hacer con el tenis? que hace poquito un deportista también o un referente el máximo hoy el máximo exponente del deporte paralímpico argentino escribió su su biografía junto con un compañero Sebastián Toró así que vamos a regalar ¿el libro de quién? de Gustavo Fernández Hambre de Lobo Hambre de Lobo el libro de Gustavo Fernández editado fin de año sí fin de año fuimos a la presentación para deporte estuvo la presentación así que vamos a no podemos decir que va a estar firmado ¿sí? porque ahora Gustavo está afuera pero bueno intentaremos después que Gustavo lo pueda firmar también así que dedicado para el ganador a partir de ahora ya mañana pondremos el posteo del libro Hambre de Lobo Hambre de Lobo sí de Gustavo de Gustavo Fernández una historia impresionante muy bien escrita por Sebastián Toró así que durante 15 días lo mismo sistema el que usan todo no inventamos nada si tienen que darle me gusta a Paradeportes en el Instagram sumar a tres contactos y después todos esos contactos los ponemos en el random.org y sale un ganador como el caso de Mika A. Rojas que es la ganadora de la remera de Gabriel Coppola así que a Gabriel nuestro agradecimiento por haber venido al programa en nuestra primera emisión aquí en el 2019 y por darnos iniciativa de él darnos la camiseta de una muy importante cuando él compitió en el mundial en China así que muy contentos y muy agradecidos a Gabriel y a toda la gente que se sumó y felicitar a Mika A. Rojas doble A Mika A. Rojas por haber ganado la camiseta de Gabriel Coppola ¿nos quedó alguna información más de básquet? nos quedó perdón de atletismo porque hablamos de Florencia Romero pero no fue la única la que le fue muy bien Trinidad Coppola Molina en los 200 metros también T11 la competidora ciega consiguió su mejor marca personal en los 200 metros con un tiempo de 28 86 segundos y el bonaerense Alberto Quertón Salas también categoría T11 en los 400 metros metió 55 56 así que a todos ellos a todos de FADEC de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos que a través de Daniel Hoffman genera muchísima información así que a Daniel y a la gente de FADEC le mandamos un gran abrazo porque gracias a esa información también podemos tener mucho para comentar saludamos a Gabriel Álvarez que es el entrenador de la selección argentina y recordamos que estos competidores van a estar en los Juegos Parapanamericanos de Lima en agosto y después en Dubái en Emiratos Árabes en noviembre van a competir en el Mundial ¿qué más nos queda? ya estamos cerrando para cerrar la última cortita los topos que la selección argentina de básquet para sordos se concentró en Villa Mercedes en San Luis jugó dos amistosos ganó 89-81 contra la Unión y después perdió 84-77 contra Jorge Newbery se están preparando porque este año es el Mundial en Polonia bien agradeciéndoles a todos el próximo miércoles a las 9 de la noche nos encontraremos aquí en Pará Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive para elímpico argentino saludos a Pablo Arageralde a San Nicolás Carrizo a Joaquín Finat a Gerardo nuestro operador mi nombre Maxi Nobili también a Carlos Luano a Carlos de León así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí por Ecomedios 1220 en Pará Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y para elímpico argentino